Bueno, en este momento somos tres personas dentro de Migrantorial Cartea, las tres que estamos conectadas aquí, pero este proyecto tiene un origen en un emprendimiento individual que era de mi parte de Migrantoria como consultoría. Entonces sigue, digamos, el mismo perfil de trabajar con el ámbito de las migraciones desde distintos aspectos, pero bueno, ahora digamos que para mí es como un brote, como una ramita que le sale a Migrantoria, que es poder trabajar con más personas, con otro, digamos, otra figura jurídica que es la de la asociación en principio y esto que nos pueda permitir también abarcar proyectos más grandes, más ambiciosos, entre las tres colaboraciones. Así que eso es una consultoría orientada hacia el tema de las migraciones internacionales desde distintos ámbitos. De lo que se trata es de unir fuerzas, ¿no? Cada una de las personas que estamos aquí, en las componentes, teníamos proyectos e iniciativas personales que muchas veces te permiten pues llegar a un punto, ¿no? Pero cuando te encuentras con otro tipo de proyectos en los que ves que no puedes acceder, la cooperación es fundamental, ¿no? Entonces, esas primeras experiencias de acercamiento a algunas iniciativas nos dio un poco esa base para empezar a pensarnos como, bueno, qué herramienta jurídica nos puede servir de forma flexible para entender una cooperación y emprender sobre todo y acceder a proyectos que de forma solitaria no podríamos, ¿no? Entonces, surge de ahí la idea de mi gran teoría del CARTEA, que es una evolución, de alguna manera, del proyecto de Estela, pero que nos integra y nos acoge a Rita y a mí aportando desde lo que sabemos cada una, ¿no? Pues en mi caso más el desarrollo organizacional, la sostenibilidad y, bueno, pues cómo desde ese lugar también, pues podemos aportar al ámbito de la inmigración, ¿no? Uno de los hitos ha sido, pues justamente, entrar en REAS. Es decir, cuando yo entré en REAS a finales de, bueno, principios de 2022, realmente fue entrar en un ámbito, en un ecosistema que es súper favorable para el ámbito en el que yo me muevo, en el ámbito profesional, y también desde los valores, ¿no? Hay una conexión y un max instantáneo porque es desde donde yo entiendo también la economía. Y yo pasé personalmente por dos programas de REAS Euskadi, que es Prestachen y Sendochen, que están orientados a emprendimiento dentro de la economía social y solidaria. La filosofía de lo que es la economía social, los valores, el trabajar las personas, el poner en el centro a las personas, los cuidados. Bueno, por mi parte, también, como dice Alfredo, es personal, y lo personal es político, y bueno, en ese sentido creo que, por mi parte, haber elegido la carrera de trabajo social viene desde una inquietud muy, muy personal y de, bueno, construido fuertemente en mi familia, ¿no? Que proviene de una cultura muy comunitaria y que luego lo profesionalizo en el trabajo social. A mí me movilizó mucho, por ejemplo, conocer y adherir a los principios, ¿no? De estos seis principios que tenemos de la economía social y solidaria, tan específicos, ¿no? O sea, con ese enfoque tan claro y tan alternativo. O sea, nosotras tenemos un posicionamiento económico, social y político, ¿no? Con respecto al sistema en el que estamos viviendo y que queremos transformarlo y contribuir y también demostrar que es posible, ¿no? Y el hecho de que Reas tenga una trayectoria tan larga aquí en Euskadi, casi 30 años de desarrollo, ¿no? Y a nivel estatal, pues te da una solidez, que no es una cosa de cuatro frikis que estamos aquí power flower, sino que realmente tiene una base muy real, muy consistente y realizable, ¿no? Entonces, ahí yo creo que enraizamos todas porque es algo que se ve en el día a día y la fuerza que tiene, la cantidad de personas que están involucradas, las facturaciones que realizamos, la seriedad con que hacemos nuestros números, ¿no? O sea, es que yo creo que tiene mucho contenido y que es una alternativa muy viable para cualquiera que quiera emprender. Sí, como dice mi querido Luis Esteban Rubio, de la cooperativa ECO, ¿no? Solo desde la economía podremos transformar la economía, ¿no? Con un modelo alternativo. Eso es. Me lancé a esto en el año 2021 con una parte de ahorros, de aportación propia y luego, bueno, aquí la administración en Vizcaya tiene algunos apoyos económicos para emprendedores y fui, bueno, ya habiendo conocido que existen ese tipo de apoyos y tal, fui recabando algunas de esas ayudas, ¿no? Bueno, ya cuando empiezas a facturar, bueno, es un complemento justamente, no son grandes montos, pero bueno, sí que apoyan, sí que ayudan, sobre todo al principio y también el apoyo que también es económico, ¿no? Que es de asesorías. Tanto Reas Euskadi como la Diputación de Vizcaya tienen apoyos de asesorías, por ejemplo, para temas de marketing, yo hice una asesoría en ese estilo y ahora que estamos en esta nueva etapa, justamente estamos de la mano otra vez de la Diputación con DEMA, que es una parte de emprendimiento que tiene la parte de empleo. Entonces, ahí vamos a iniciar, para este nuevo cambio, vamos a iniciar también un proceso de asesoramiento entre los tres. Entonces, la parte económica, cualquier emprendedor o emprendedora lo tiene que valorar desde la parte de dinero, ¿no? Puro y duro, pero también desde otros apoyos que también sostienen al proyecto y que te pueden facilitar desde distintas entidades o desde la administración. Trabajar en equipo implica ser conscientes de que te estás organizando y que te estás organizando con una forma jurídica que si eliges la cooperativa tiene unas pautas muy claras de cómo tiene que hacerse, ¿no? Y eso es importantísimo porque te ayuda a crear una base para que luego como equipo puedas funcionar bien, porque las desavenencias llegan, ¿vale? Flexible. Muy flexible en todos los aspectos, ¿no? Flexible para abrazar el trabajo en equipo, pero también flexible para entender que, como bien decía Alfredo, habrá buenos momentos y otros momentos que no son tan buenos, pero que forman parte de cualquier tipo de proceso y mucho más en un proceso de este tipo. El reto es lo vertiginoso del mundo real, porque uno en la mente puede tener muchas ideas, ¿no? Muchos proyectos, pero cuando los llevas al mundo real, todo es como muy vertiginoso, todo es como muy encorsetado también, ¿no? Como bien decía Alfredo, todo está como ya estructurado, entonces poder asumir todos esos desafíos sin perder la autenticidad de lo que uno quiere desarrollar, me parece que es una de las cosas más complejas como de equilibrar. Pues desde Migrantoria, nosotras sí que estamos permanentemente conectadas con lo local. Cada una de nosotras traemos también todo un bagaje de contactos, ¿no? Que nos ha valido tanto en el recorrido individual como ahora en el recorrido colectivo. Podemos poner ahora un ejemplo que estamos trabajando, una temática que es la gestión de la diversidad, o sea, de la inmigración en concreto en las empresas, ¿no? En las plantillas de empresas, cómo se está gestionando y tal. Y estamos haciendo, iniciando un proyecto con un ayuntamiento aquí al lado que va a tener claramente un impacto muy local, ¿no? Muy enraizado en las empresas locales, en los agentes locales y que va a ser, esperamos, de beneficio para la comunidad de personas migradas de allí, ¿no? Entonces, esa perspectiva de trabajo por la misma misión que tiene Migrantoria está siempre presente, ¿no? Bueno, la perspectiva de género es transversal, en realidad creo que nosotras tenemos una mirada integral, ¿no? De la realidad, y desde ahí trabajamos, entonces transversalizamos la perspectiva de género como también la mirada antirracista, que me parece importante nombrarla, y trabajamos en lo interseccional, no solo desde la migración, sino que también pensamos en otros colectivos, porque entre nosotras tenemos por algo coincidimos y nos llevamos tan bien, ¿no? Porque tenemos, aunque desde caminos distintos, traemos un conjunto de conocimientos y perspectivas sobre cómo hacer, que lo tenemos como muy trabajado. Entonces, en lo colectivo ponemos eso en común, y por eso también tenemos mucha confianza en lo que podemos aportar. Sí, con un objetivo muy claro, ¿no? Que es trabajar esa mirada positiva de la inmigración en la sociedad, que tanta falta hace y que es una manera de poner el marco en otro lugar, distinto al que otros se empeñan en poner con lo que estamos viendo en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Que el emprendizaje es un camino de aprendizaje también, ¿no? Y que tenemos que tener esa mirada abierta e ir transformándonos nosotras mismas en el proyecto y que, sin duda, la salida es colectiva en todo sentido, ¿no? Desde la perspectiva del trabajo, de la militancia, del compromiso y tal, la salida es colectiva. Así que apostemos mucho por nuestras redes, que colaboremos con nuestras redes y la gente que está alrededor, y así las cosas pueden funcionar. Así que yo lo dejaría un poco por ahí, ¿no? Apostar por lo colectivo, claramente. Gracias. Gracias. Gracias.